Tengo en mi celular Hoy sé lo que me hice sale Tengo en mi piel alguna lavada Tengo en mi cuerpo como el que dice Tengo todos los pensamos iguales Si no me conoces, no me señales Tengo un poco más Tengo un poco más Tengo un cuadrillo Se acercó a la calle Cuando me llame mal Yeah Y que tú me sientas Que sin ti me voy mejor Estaba haciendo la vocación Que vamos a hacer mejor Me hago una década Me llame mal Se acercó a la calle Tengo un centro que45 Y ya no hay gente adentro del portero Deja a verlo no es verdadero Pasamos bien, llegas el dinero Baby, los besos de los chicos en paz Y con los caras, jugando bien te vas Que ya te lo envío, como se nos falta Los chicos, llegas el más Y por todas las luchitas que no se nos alcanza La rogerita que hacen los melancos de Iván Aplícate a los que los moteros y estos chicos te para el avance Se los disparamos durante meses Que el tipo de pelea ni en tu vida es Que el tipo de pelea ni en tu vida es Lo queremos saber claro pues Deja a ver la cabeza encare 튀ros Que el tipo de pelea ni en tu vida es Cu speeding desde la cabeza Mis tentas con las ví�es y a los que tenemos ía a el día de la cabeza Que nadie te hace Francisco ¡Gracias! ¡Gracias!